Hola amigos, después una vez más estamos en el viaje a ninguna parte, una nueva edición, una nueva época, ya en la quinta, y en esta ocasión como veis en el marco incomparable es lo bueno que tiene de cambiar de ediciones, bueno también en la anterior nos íbamos por los baile paseos y es una gozada, ahora hemos cambiado, ahora estamos en una coctelería, una coctelería fantástica, ya estuvimos en el último programa hablando con Oscar, que nos va a ir acompañando, hemos cambiado de set para hacer este nuevo programa. Agradecemos a Oscar su hospitalidad, luego estaremos con él, nos hará otro cóctel maravilloso, por cierto Oscar, la gente que le ha puesto en contacto con nosotros se nos ha dicho que eso de los cócteles es una maravilla. El que no sabe, pues el mundo es pequeño, yo una vez tenía un amigo pintor que me dijo, te ha dado cuenta que solo te tienes en Cantabria, que allí tienes ocho o nueve tipos, tonalidades diferentes de verde, y yo, para mí solamente había habido un verde hasta ese momento, ahora me pillo diciendo verde, los cócteles, otros verdes, o como dicen de los esquimales, tipos de blanco, no sé qué, pero como pasó contigo, la gente decía, un cóctel, no, el cóctel tiene alma, así que muchas gracias por hacernos más grande del mundo. Así que estamos aquí en la Solía, en Liaño, un sitio donde el cóctel llega a tener unas características de maravilla, de sublime. Cuando Khan hablaba de lo bello y lo sublime, pues yo creo que se refería a los cócteles, no solo a él, pero también. Bien, bueno, sin más preámodos, estamos en un nuevo programa de este viaje a ninguna parte, y a dónde vamos, a dónde nos lleva esta singladura, tengo que presentaros a aquellas personas con las que viajo, con mi colaborador del alma, que juntos somos los que navegamos, los que pilotamos esta nave, Enrique Ayuso. Buenas tardes Antonio, una vez más. Una vez más estamos aquí en el viaje a ninguna parte. Contento de seguir esta singladura. Vamos a ver, término marinero, el de singladura, no vamos a viajar solos, contamos con la suerte de llevar un gran invitado. Mucha suerte tenemos hoy. Sí, porque el otro día iniciamos con el arte del cóctel, pero hoy seguimos con los artistas. May. May Chakta, monacoes. ¿Y eso qué es lo que es? Mi madre es de Venezuela, entonces es un hombre aborigen de ahí, es un mítico héroe, es como un personaje que al principio es interaccionista total, no tiene ningún tipo de habilidades, y a medida que va haciéndose mayor, se va conociendo por las series del Bosque, mágico, y acaba siendo como una asimación, hay un mega hombre, es un chamanillo que va ahí volando por... Y me puedo llamar yo también así. Sí, a May le conozco hace unos años, y la verdad es un personaje peculiar. Estamos acostumbrados a que a las personas les defina una única actividad, pero con May vamos viendo que vas cabalgando de actividad en actividad, por eso hay que coger un concepto grande, concepto amplio, artista, porque yo primero te costó como fotógrafo. Sí, realmente es por lo que más se me conoce yo. Y además es un gran fotógrafo, es de esos que envenena totalmente a nuestra realizadora, que también encanta la fotografía, y cuando quiere hacer los famosos encuadres aquí en el programa de televisión, nos viene con todo lo que ha aprendido contigo, y nos vuelve locos, no, porque esto, porque la sombra, la teoría. Así que tú eres el responsable, que sepas que tu acción no acaba en ti, sino que se continúa. Porque tú eres fotógrafo. Yo soy el peor fotógrafo del hemisferio norte, y además tengo testigos, mi familia lo puede testiguar. Cuando hay que sacar una foto, yo no soy yo. Mi hija es un fenómeno con la fotografía, me gusta, y me vais a perdonar. Es un arte que he reconocido como arte hace muy poco. ¿Es verdad? Hace muy poco. Y realmente las personas que me han adiestrado, me lo han hecho muy bien, porque sí veo arte en la fotografía. Quiero decirte que admiro tu trabajo muchísimo, porque haces algo diferente. Hoy en día en el arte, hacer algo diferente ya es un logro impresionante. Me ha impactado mucho tu obra, veo cosas en tu obra que no le veo a nadie, y la verdad es que para mí es un orgullo decirte. Bueno, entonces aquí, ahora la gente está viendo, y yo también quiero verlo. Así que haz un poco de curiosidad de poder ver la obra. Tú, ya, May, y nos doy. Pues le podemos echar una hoja en Instagram, por el dominio de Opares, y en el Facebook también podéis buscar. Y ahí vemos parte de tu obra. Eso, exacto, lo colgo bastante. Claro, bueno, perdona la interrupción, Enrique. Me encanta, yo soy un experto de casi nada, pero soy un aficionado de todo. Me gusta mucho cómo utilizas la oscuridad en tu fotografía. Me recuerda mucho al tenebrismo de Caravaggio, a mí me recuerda. Sí, sí. Y creo que lo resuelve de maravilla, lo resuelve de maravilla. Aparte que la temática de tu fotografía me parece muy arriesgada y muy bien resuelta, sinceramente. Es que pasa, ¿eh? Estoy, vamos, o sea, encantado. Estoy flipando. Pues estos somos los viajeros. No sé si sabes, Mike, que Oscar tiene un reto que no es fácil. Que es, en cada programa nosotros traemos a un invitado diferente. Los invitados tienen, pues eso, lo del diferente es verdad. O sea, además de ser cierto, es verdad. No forman parte de una única familia, uno quiere por una cosa, otro por otra. O sea, es un lío, Montepío. Nosotros le traemos porque nos parece interesante su obra, su personalidad, sus características. Queremos profundizar en ello, como intentaremos hacer en esta charla informal contigo para que nos des algunas de tus claves para intentar entenderlas. Pero que cada uno viene de su padre y de su madre. Bien. Por cierto, conozco a tu padre, que es un gran hombre, Tony, y que hace unas fotografías impresionantes. Son de Celaya, los valles pasivos. Que ya salió una vez en el viaje a ninguna parte, en un programa que decíamos, los nuevos pasivos. Y lo hicimos, además, logramos en su casa. Sí. Bueno, pues entonces, ahí hay diferentes personas que traen su arte. Bueno, y Oscar, nuestro gran coctelero, premio mundial de coctelería, que no se te escape. Y le están dando cantidad de premios. Así es. Es una cosa que estamos viendo que aquí en Cantabria algo está ocurriendo. Tenemos tres estrellas Michelin, tenemos campeones mundiales de coctelería, tenemos... Bueno, y tampoco se te escape su hijo. Ya, ya lo le pongo. No, 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 no. Ahora te está observando así en plan aquileño, como si fuera una rapaz, no, no hace nada, no, 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 no. Por eso lo hacen los perros, simplemente mira y te está diseccionando. Y después nos explicará las características de tu cóctel. Es decir, vas a tener un cóctel personalizado. Qué guay. Imagínate, vamos a ponerle que pasa. Tú tienes un cóctel personalizado. Es que es un museo, hay muy poca gente que lo tenga. Sí, sí. Y otro día hablábamos de que un cóctel se asocia a James Bond o se asocia a Hemingway. Tú vas a tener que un cóctel. Qué guay. No todo el mundo. Así es. Está claro. Así es. Bueno, pues, ese es ese viaje. Ya sé que me he ido un poco de más en el triángulo. Me he extendido, pero bueno, era para explicar un poco las claves de esta cicla. Me gustan mucho las conversaciones informales. En las series también disfruto, pero me gustan más las informales. Me gustaría preguntarte. Yo, por ejemplo, soy, no sé si decir fan, porque yo soy fan de muchas cosas. Pero soy fan de Anton Corbin, fotógrafo. Más que nada porque fue el fotógrafo de grupos que a mí me han marcado, grupos musicales como Depeche Mode, U2, Metallica. Y que además creo que él formó parte de su cambio en la dirección musical en muchos momentos. Y me gusta mucho la fotografía en blanco y negro, sobre todo de Anton Corbin. La pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué música suena en tu foto? Pues normalmente es una mucha ópera. O sea, mucha ópera, mucha música clásica. Normalmente el taller siempre está con este tipo de... Ah, qué grande, sí. Sí, sí, la verdad que es algo que me ha atrapado ya a mí. Es verdad que vi una vez un curso que hiciste y es verdad que me recordaban algunos cuadros así de la época también del barroco y todo eso. Sí, no sé si se parece barroca. Qué grande. O sea, oye, la pregunta, tú ya me has dejado un bloque. ¿Te gusta, don? Bueno, yo no hago una pregunta de ese calibre. ¿Has visto por qué necesitamos aria nueva, no? Sí, sí, sí. Oh, qué grande. Sí, la verdad es que yo el tema de todas las artes, que ahora ya con los años, es lo mejor que tienes los años, ¿no? Que vas conociendo y disfrutando más de muchos tipos de arte, pero en principio lo que te afecta es la música, la inmediatez. He tenido unas declaraciones tuyas en algún periódico hablando de la época de la inmediatez. Pero cuando tienes 17 años y escuchas a los espistos, no buscas ningún tipo de profundidad. No, perfecto. Buscas esa inmediatez. Y yo en aquellos años tengo una herida muy profunda. A partir de ahí uno va singladura tras singladura y va aprendiendo otro tipo de artes. Puedes estar delante de la piedad en Roma y disfrutar exactamente igual que de un disco de los claves. Sí, porque tus códigos se van ampliando. Me gustaría saber cómo llegas a la arte, porque ha quedado claro que eres un artista. Eres un artista de muchas renunciaciones. Pero vamos a precisar, hemos mencionado una, la fotografía, que más artes desarrolla. Trabajo también haciendo escultura. Escultura también. ¿Qué? ¿El piedra? He dicho de todo un poco, la verdad. No me ato al material. Normalmente es lo que hay. El material que hay es lo que funciona más. Ah, qué grande. También, pues, pinto, escribo, un poco de todo. Oye, qué pasa. Si traemos cada uno... Ahora qué hacemos. Ahora qué hacemos. Escultura, pintura, qué grande, ¿no? ¿Y entre ellas interrelaciona? Siempre. ¿Tú notas la influencia de tus artes, por ejemplo, con la fotografía? Incluso muchas de mis fotografías tienen esos componentes que al final, digamos, tocan o rozan la escultura. Por ejemplo, no hace mucho hice una fotografía de una hecha que salía con unas alas gigantes de cartón. Entonces, en este caso, pues, me puse a crear las alas y eran unas alas que medían casi 5 metros. Era para que cuando pusiese el modelo delante encajase a tamaño real. Entonces, bueno, pues, tenía 600 plumas. Imagínate, ya se implica como que enite una parte de... Que ya no solo es fotografía, que me tiro como que enite un mes trabajando y haciendo todo lo que va a llevar. ¿Eso qué nombre tendría? ¿Qué sería una performance o performance es otra cosa? No, porque en este caso al final es como solo la parte de atrejo. ¿Sabes? La performance sí que implica como un acto en el que están sucediendo más cosas, ¿no? Eso cuéntamelo, porque yo lo he oído con mis viajes que ibas, por ejemplo, que viajabas a Estados Unidos, ¿sabes? Era una performance. Pero nunca nadie me explicó qué era una performance. Yo, como... Es que es un batario, un número de ruido, una cosa, pero... Como yo lo vivo, normalmente, digamos, como a mí me lo plantearon, era que realmente es una forma de hacer una acción sin que esa acción esté estipulada del todo. Por ejemplo, partimos del punto A y ya tenemos que llegar al punto B. Pero, como llegamos a ese punto, es cómo entra la performance, es como una parte de improvisación, ¿no? Entonces, esa performance, perdóname, sí que ata también, digamos, como ese punto A y ese punto B. No están definidos, o sea, o están definidos, pero en el camino. Después hay un movimiento ahí que puede ser de cualquier tipo de rama artística, ¿no? Por eso puede, digamos, tener una performance de fotografía, de lo que sea. Es un poco como después el contenido paquete, es lo que va a ser la acción. Bueno, me acabas de recordar una anécdota que contaban de un torero muy famoso, creo que era el Guerrita, o el uno de estos, cuando le presentaron al filósofo español, como usted quiere hacer. Se presentaban y le dijeron, el maestro, claro, a los torerosos, no, maestro. Maestro, este señor es filósofo. Digo, joder, fue lo mismo. Es una persona, joder, oye, cuando... Una anécdota es parte, cuando yo, otra vez que coincido contigo, es en Barrio Palacio. Sí. Porque para los que no lo sepan, es uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, ya se haya considerado, hace dos años. Es un pueblo que está en el Valle de la Nievas, cerca de Naciguña, en Naciguña hay Castillo Pedroso, y el primer domingo de agosto tiene la fiesta de la mitología. Sabemos que en la mitología cántabra hay un libro fantástico de García Lomas, y hay, bueno, varias cosas, todo lo... Ese pueblo tiene un museo de la mitología, la casuga, la que vemos a todos los elementos mitológicos, y luego todos los vecinos, ese primer domingo de agosto, preparan unos muñecos que van simbolizando, pues, a todo el personal mitológico, ¿no? Que es Ilanjana, que es el ojáncaro, y hay cantidad de... Y es muy bonito, porque todo el pueblo se implica, ¿no? Pero pues en aquella estaba nuestro amigo. Estaba nuestro amigo haciendo un ojáncaro, un ojáncaro, que es el del un solo ojo, ¿no? Eso es, es como el ciclo que tendríamos aquí en nuestra idiosincrasia, el ciclo que no existe existe por otro personaje, que es el ojáncaro, con las montañas, arrancando árboles... Es una especie de ogro grandote, con un solo... Para mí es como el mito del salvajismo, ¿sabes? La parte ahí más animal, ¿no? El ser humano salvaje en la naturaleza. Y ahí te ponete varios días haciendo un ojáncaro, ¿no? ¿Cómo fue aquella jugada? A mí me estuve echando un cabrón a Andrea, y Marta también, tuve otra hija, y en este caso, digamos, fue... Pero esto no fue exactamente para el día de la mitología. Ah, esto fue para una movida que hubo allí de... No recuerdo cómo se llama. Pararte. ¿Cómo era? Pararte. Pararte, era. Eso es. Y era como... No he vivido tanto como desde que Bartolo, no me acuerdo cómo era, que era un epígrafe que le pusieron muy extraño. Lo que hicieron realmente fue reunir a varios artistas allí que íbamos a trabajar, digamos, en el entorno del pueblo. Entonces, mi idea fue como... Ya que este pueblo estaba muy atado a la mitología... Sí. O sea, como había construido esa cabeza de O'Hankham, para meterla entre unos arbustos, digamos, y que se vea la pastorcilla acechada por el O'Hankham, ¿no? Entonces, de esto iba mi foto. Y ya después, aparte, para poder dejar la fotografía allí, digamos, en el pueblo, y después que se pudiese quedar en el O'Hankham como está en la casu. ¿Sabes? En la casu para la mitología. Es una de las actividades que hiciste. Te llama, te oye y haces eso. Sí, yo me encanta eso. Yo normalmente en mi fotografía suelo hablar mucho del mito. Entonces, en este caso, yendo a Barrio Palacio, a ver que está tan vinculado a la mitología, pues era perfecto. Claro. Y luego también das cursos de fotografía. Sí, doy cursos de realmente varias cosas. Ahora empiezo con una acuarela, ¿sabes? Y actualmente estoy intentando una foto. Bueno, estamos siempre tirados con cositas. Es una ave preciosa. Sí, la verdad que me voy a visitar. Sí, claro que sí. Más lo que queráis, estéis en casa. Bueno, entonces, ¿cuándo empiezas tú esta jugada? O sea, tú, ¿de dónde te viene? ¿Cómo dicen en mi pueblo? ¿Y tú de quién eres? Bueno, pues yo realmente, hacer cosas he hecho de toda la vida. Desde niño a niña. Después que empecé a trabajar con mi padre a los 16 años, digamos, tú te digo que te pones ahí como ayudante a ver cómo va todo. Y después estuve estudiando en el bachiller, digamos, y lo dejé. Dejé directamente de estudiar porque ya estaba metido en mucha acción, en mucha actividad. Estaba haciendo un montón de cosas en ese momento. Y era como, bueno, al final voy a seguir estudiando arte para hacer arte. Y era como, bueno, pues en mi caso voy a empezar ya directamente a hacerlo. Y llevo, pues, a los 24 años. Ya cumplí a 40 la semana que viene. Pues al mes que viene. Entonces, en este caso, pues, toda la vida haciendo esto. Y vas pasando de una a otra, te llamas la curiosidad. Sí, sí. Y todavía me sigue llamando. Hay muchas cosas que estoy, como que dice, por intentar hacer. Me apetece un montón el tema de soldadura, hasta cosas así. Entonces, bueno, pues no se debe parar de aprender nunca. Entonces, bueno, pues no se debe parar de aprender nunca. Yo te quería hacer una pregunta también. Que me atrevo muy pocas veces a hablar de este tema. El tema del artista. Supongo que recuerdas aquella canción de Concha Velasco, Mamá, quiero ser artista. Porque tú también te refieres a unos... Muy engañado. A los que me dicen, no, me voy a citar. La gente cuando cita libros, cita de tus móviles. Concha Velasco, concha Velasco, concha Velasco, concha Velasco. Es un icono de nuestros artistas. Que nos guste o no nos guste. Entonces, hoy en día yo creo que el término artista está muy vilipencial. Entonces, yo creo que todo el mundo quiere tener talento. Y eso es muy loable. Pero el problema es cuando no lo tienes. Y el problema es cuando no tienes gente al lado que no te dice que no lo tienes. Simplemente sé tú mismo o no. Sé tú mismo si eres una persona competente, si no sé tú. Entonces, yo creo que hoy en día el término artista está muy arrastrado. Cosas como Operación Triunfo o cualquier otra cosa. En las que parece que por huevos tienes que tener talento. Y yo vengo de una cultura donde talento lo tenían muy bueno. Y realmente gente para grabar discos eran los que valían para grabar discos. Y para pintar. ¿Entiendes? Entonces, yo cuando escucho la palabra artista o en esa gran dimensión, yo tengo mucho miedo. No lo estoy diciendo por ti, que tú ya me has demostrado que lo eres. Pero ¿no te parece que estamos en una época donde realmente el arte pierde su razón de ser porque todo el mundo quiere ser artista? Yo creo que realmente, digamos, en este caso, para mí me parece una cosa positiva. Dentro de que al final, digamos, por categorías, te pueda gustar más o menos. Esto me parece como algo muy subjetivo. Pero sí me parece importante que el ser humano esté con ese contacto directo en el arte. Ya seas mejor o peor. Hay una parte de esto que es que por eso se utiliza como medio de expresión para liberar toda esa tensión que no tiene. Claro, que desarrolle. Entonces, me parece más importante el hecho de que haya alguien produciendo esa obra. Me parece importante hasta para el mundo, ¿sabes? No para el arco de trascendental. Como terapia. Eso, y no solo como terapia, sino como para hacer que, digamos, el engranaje sea de una manera más bonita, digamos, que funcione no todo te adaptan mecánicamente, ¿no? En este caso, para mí, hacer arte habla mucho del rollo orgánico, de que algo sea muy flexible y muy... ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que estar acompañado esa parte que decimos de conocimientos y tienes que saber qué estás haciendo, qué tienes entre manos, ¿no? Pero una vez que tienes esto, para mí, justamente el artista, como decíamos antes, por ponerle un nombre para categorizar algo, porque se tendría que decir muchas cosas, sería más difícil de explicar, pero no por otra razón. A mí, el término artista, incluso, ha habido muchos años que me da como rechazo y todo. Lo veía como algo medio puritano, ¿sabes? Como, no, es que esto es un artista o lo que sea, ¿no? A mí eso no me gustaba, no me lo he convencido nunca. También te digo que me parece que todo el mundo debería hacer arte, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto, digamos, no implica que tú seas mejor o peor en algo. Es que ya cómo te sientes haciendo algo, por eso todo el mundo quiere hacerlo, ¿no? Porque, evidentemente, es una maravilla para el ser, ¿no? Sí, entiendo, por ejemplo, la gente que escribe poesía como catarsis, y, claro, no, para vaciar energías negativas que tengan. Sí, lo que pinta o... Pero, realmente, yo cuando hablo de un artista, me hablo de una persona que puede vivir del arte. Y que puede, realmente, trascender, por suerte. Y ese es el problema que yo te planteaba. Está claro que lo que me has dicho, de que todo el mundo debería tener una actividad artística, lo veo muy bien, como terapia, como catarsis, como hablamos. Pero, que todo el mundo pueda grabar discos, yo creo que le hace un flaco favor a la música. Bueno, al año se publican 50.000 libros. ¿Cuántos de esos libros son de literatura? Es decir, ahora mismo, mucha gente escribe... Antes se hacía el diario, ya era fantástico. Lo hacía, se lo pasaba muy bien consigo mismo, y ahí se acaba. Ahora, como era una cosa avanzada, la edición, puedes hacer un libro que, además, tú propias editas, y hay empresas en las que pagas una parte, y te hacen 200 ejemplares, 300 ejemplares. Y tú lo vas repartiendo a tus amigos, y tú ya has escrito tu libro. Es mi libro, claro, pareciera... Antes si no era que te publicaran un libro, hablaba ya bien. Ahora, como tal, bueno, 50.000 libros. A lo mejor te entiendo cuando decís, bueno, de esos 50.000, ¿cuántos son realmente literatura? 100, 200. Tú dirías, eso sería el arte, para lo que tú dices. Luego, por otra parte, no está mal que haya 49.700 libros, que en realidad, pues, es para sentirse bien. Yo creo que López de Vega estaría de acuerdo contigo. Sí, probablemente, sí. La verdad que lo estás diciendo, y hay una parte que, evidentemente, yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo. Sí. Porque estamos hablando, yo creo, como de merecimiento, ¿no? De cuando algo... Pues bien hacer, más que merecer, que está bien hecho. De cuando algo está... Pero cuando ya, eso, como con todas estas partes, y con toda esta amalgama, ya la llevas todo clara, entonces, si esta parte está cumpliéndose... Te pongo un ejemplo. En uno de tus negociados, ahora mismo, con estos teléfonos impresionantes, y tan impresionantes, que se llaman inteligentes, en la foto, porque es calificativo... Haces fotos con lo alejado. Sí. O sea, te pones así, en una buena puesta de sol, haces la foto y dices, ¡guau, corazón! Menos yo. No, pero si es que tú tienes que hacer, te lo haces solo una maquina. Te lo haces solo una maquina. Te lo haces seguro que sale torcido. Entonces, mucha gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué foto? Tú, por ejemplo, en las fotos, es algo más que ponerte esa cara. A ver, cuéntame un poco la diferencia entre esa foto tan bonita, más allá de que a mí me guste mucho. Bueno, desde el aplicativo que está utilizando, en niños, a veces un tema muy interesante, el arte, ¿no? ¿Qué podría ser considerado arte en una fotografía? Y otra cosa, pues, bueno, en este caso técnico, haces una maquina que es muy bonita, que... Yo me acuerdo de la vez, porque fui con tu padre, que es un gran fotógrafo, y entonces se puso a... Estábamos por la Vega de Paz, ¿no? ¿Estábamos por el Alto del Caracol? Y yo cogí mi móvil y dije, las otras fotos que quedan fantásticas. Hay una diferencia. Cuéntame. Yo aquí veo una historia que yo creo que se va a seguir reproduciendo siempre. Esto empezó que así, en la fotografía, cuando de repente ya no era una cámara oscura, sino que tenía... O sea, una escenopeica, sino que tenían en este caso, de repente, llega a nivel usuario para todas las familias, llega la escola que podía disparar así. Ahí tiene ese mismo ejemplo. En este caso, de repente, pasa algo que era muy difícil, con mucha técnica detrás, que tienes que saber manejarte en el laboratorio y tal, a de repente, en este caso, poder hacerte tu fotita con tu cámara pequeña, y me iría a mostrar el proceso creativo, entra mucho el bocetar, el irle, como que dice, papá no te de todo. Por ejemplo, como hablábamos antes de lo del mito, ahora, mi siguiente trabajo voy a hablar sobre... sobre Ofelia, ¿sabes? El personaje de Hamlet. Entonces, en este caso, ya, evidentemente, me he tragado todo a información que pueda haber sobre Ofelia, tanto denuncia, como decíamos, rollo perístico, tal, todo lo que había detrás del personaje, ¿no? Para empezar, digamos, a crear la esencia de lo que va a ser mi personaje, porque no quiero hacer a la Ofelia que ya está representada, como si le hace a mi Ofelia. A ti, en todo el paso, te acercas al botín. Eso es, y hago como una especie de pensamiento transversal. Intento, digamos, en este caso, no estar atando el pensamiento solo a que tiene que ser Ofelia, sino voy añadiendo datos, ¿sabes? De lo que para mí me parece interesante. Entonces, eso al final, cuando se amalgama y estoy bocetando, por eso me parece tan importante el pintar, más reconocible mi faceta como bocetador, digamos, que como la foto final. ¿Por qué? Porque no me está por estas veces. Yo te enseño el boceto y es igual a la foto. También un par de detallines que luego ha sido mejorando y has encontrado una técnica mejor o una cosa mejor para meterle, pero el boceto normalmente suele ser lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, fundamental en mi forma de trabajar es como que hay que tener tiempo. Tener tiempo y poder dedicar el tiempo a esa idea y que esa idea está en la mitad de esta muchísimo. Todo un trabajo previo de mucha, mucha energía. Sí. ¿Y después? Perdóname, te voy a interrumpir un segundo. Cuando hicimos lo de los Hanca, Sí. Si recuerdas, te pedí un libro, ¿sabes? De la Cialoma. Ese libro, evidentemente, me lo papelé entero, todo lo que había a mí alrededor que podía funcionar, ¿sabes? En este caso. ¿El mejor libro sobre... Pues para que te gustaras la idea y, por ejemplo, cuando lo pudo ver... Decía a mi hija que te lo devuelva, ¿eh? Sí, sí. Ah, oye. Sí, sí. Y en este caso, digamos, Y lo devolvió. Todo lo que sucedió detrás, ¿sabes? Tuvo que ver mucho con eso que sucedió antes, ¿sabes? Entonces, para mí esta parte como es que lo hicimos en Inmediatez, como ya se dice qué diferencia hay, para mí radica en esto, ¿sabes? En que yo, por ejemplo, para hacer una foto tardé mucho tiempo y ese tiempo para mí, para algún punto de vista, engrandece la obra porque por eso se gasta ese tiempo, ¿sabes? ¿Y te hace de alguna manera la idea de lo que quieres fotografiar? Claro. Sí, sí. Ahí es donde se va a conformar todo. Ahí es donde lo vas configurando y dices, quiero conseguir esto. Eso es. Y yo hago el bocetillo y cuando yo voy a hacer la foto a la sesión, hago esa foto. Y te hago 200 aspectos de lo que está pasando de todo. Ahí tienes que poner las condiciones para conseguir eso. Eso es. La luz por aquí, no sé qué, lo voy a hacer, o sea, de alguna manera eso. Va por ahí, la historia. Y luego lo plasmas, y sacas la foto. Y como te digo, normalmente, conceptos y fotos son casi casi idénticas y después, a nivel, ¿cómo llamarlo? La dimensionalidad que puede coger la foto con lo que tiene detrás, para mí se llena de esta manera. Es la única manera que yo consigo hacer. A mí me parece, no me gusta, no me gusta, están las cosas interesantes solo por oír. ¿No? Porque es algo estético y digas, qué tía más guapa o qué escena más bonita, voy a disparar. ¿No? No, no me saco la cámara ni siquiera. Lo veo en tus fotos, porque por ejemplo, he visto en, hablar de Cosmito, también he visto a Doctor Jet y Mr. Hyde y me han gustado mucho hacer tus fotos. Pero sí veo en tu foto algo, yo hablaba antes de la oscuridad de tu foto de algo bizarro. No sé qué te parece. Veo algo bizarro, veo que le das la vuelta, la vuelta, la vuelta, le pones de espaldas y luego le vuelves a dar la vuelta. Tiene algo de bizarro tu fotografía. A mí eso me encanta, eso le hace muy diferente con mi punto de vista. Una cosa que me parece importante también, como decíamos, era justamente esa parte que puede parecer un poco más bizarra, yo creo que es la falta de estética en este caso. Quiero decir, yo con muchos de esos fotógrafos que conozco siempre cogen una modelo guapísima y a mí esto no me importa mucho. Me importa, digamos, como pasaba Oscar con sus cócteles, en este caso yo empiezo a ver cuál es el personaje que hay detrás. ¿No? Imagínate. ¿Qué alma tiene? Eso es. Entonces, normalmente no me hace falta ni buscar, ni hacer un casting para encontrar esa modelo ni nada. Porque es como de no, voy a coger a mi amigo no sé quién. ¿Por qué? Porque como ya le conozco y es lo que tiene dentro y de repente igual ves a ese personaje, a esa Ofelia. La ves en él y dices como se la sacas a ese personaje. Y la foto adecuada es la que sacas. Eso es. Y normalmente además esa persona no la voy a actuar pero no tiene que hacer nada porque ya es ella. Es como que entre comillas si fuese Gilamesh te pongo tu armadura y ya eres Gilamesh porque ya eras Gilamesh antes de que puses la armadura. Entonces te pongo la armadura y va a funcionar bien. No hace falta que de repente yo tenga que estar aquí ni con una escena muy bonita ni con una modelo maravillosa. Es que por ejemplo en este caso Gilamesh no tendría por qué ser guapísimo o no tendría por qué ser de una manera concreta. Es uno. Se ha ido a la primera obra escrita de la humanidad por la de Gilamesh por la de Gilamesh y hay mucho que hablar sobre la estética. Yo siempre cito a un filósofo que me gusta mucho citarle que en el Tractatus dice que de toda estética y una ética. Está yo te iría ahí matizando no te busca la estética preciosista. Eso es perfecto. Bien definido. Pero hay otra estética Kiko obviamente hay otra ética detrás de esa estética que tú buscas. Siempre es ese matiz. Sí, eso es justamente. Porque evidentemente digamos la parte estética al final es solo como también como un envoltorio del regalo pero el regalo es la cosa. El regalo es lo que está dentro lo que subyace a todo. Sí, es una preciosa ridícula. O sea, no tiene alma. Eso es. Exactamente. Es que justo tú en tu obra quieres rescatar el alma. Eso es. Es mi obra como decíamos ahora del mito y del ser humano del antropomorfo digamos de ese ser que al final va a estar ahí que habla sobre lo más esencial del ser humano. Por eso justamente hablo del mito. Porque me parece que digamos esta especie de conexión con nuestros ancestros y cómo se va eso reproduciendo y cómo los mitos van variando. Estás cogiendo un tema que me tiene enamorado. El otro día justo estaba leyendo releyendo que es el libro de los mitos sobre el tema de los mitos y Carlos Gustavo Jung y muchas historias ¿no? La importancia del mito es la historia del ser humano. Sí, sí, total. Y además es la única manera que tenemos como que hice referencia en aquello que pasó y que no sabían que la fue como una explicación que no puede ser. Es un lenguaje del concepto colectivo según decía él. Bueno, arquetipos. Arquetipos, así es. Oye, mucha vuelta ¿no? Para hacer una obra así picada. Esto tendrías que editarlo en un libro o bueno, o si no, esta misma entrevista le sacas cinco mil copias y entonces cuando alguien te vaya a comprar una foto y le diga a estos 300 ¡Oh, con la próxima foto me quieres comprar los 300! Toma, mira todo el trabajo que hay, soy ignorante, es que no sabes todo lo que hay que hacer. ¿Y tú crees que la gente en general los que no son conocedores o los neófitos no son conscientes de todo ese trabajo de creación? Yo creo que es normal. También, como te decía antes lo de repente que algo vas a desutilitar y que puedas tener tú por algo y podríamos así disparar, es normal que de repente todo esto se tome a la ligera. Pero es que el arte en general se toma a la ligera. O sea, que pensamos que no es tan importante, pensamos que tiene como un papel muy concreto y además un papel muy específico que es totalmente lo contrario porque el arte para mí es todo inespecífico absolutamente. Es como decíamos antes, es muy orgánico, muy evolutivo. Yo veo una foto tuya y tú me estás explicando ahora el proceso creativo que es una obra de arte en sí, en todo el proceso. Los bocetos, la idea, el enfoque, cómo lo vas a llevar a cabo. Y yo creo que eso también es importante que el espectador lo sepa. En esto que estamos hablando me acuerdo mucho del programa que él que hacía a García del cine, Cuatro Amigos, Luzra Medianoche o algo así, ¿no? Pues tú veías Centauros del Desierto en una película que yo he visto con mi padre 7.000 millones de veces pero a ti te cogían esos señores que sabían de cine realmente y te decían mira, este encuadre, este encuadre se hace por esto. Y este encuadre le hacen igual en salvar al soldado Ryan en homenaje a ti. Y decías, esta película la estoy sacando 100.000 veces mucho más partido y cuando yo la veía como un turista aficionado es lo que pasa con tu tipo de fotografía. Sí. Llamando cineform que era antes eso que tú dices. Pero es verdad lo que dices, la falta de conocimiento nos hace el mundo pequeño. En esta conversación que estamos queriendo contigo, Mike, estoy aprendiendo muchas cosas sobre la fotografía. Ya cuando me enfade con mi hija, no tengo que utilizar los argumentos. Porque claro, es importante todo el sostén de fotografía para tener razón ella. Sí, sí, me parece que sí, hay que asumirlo. Sí, sí. Sí, además a la verdad sabe muy bien lo que hace ella, Sí, sí, hay que tener ojito ahí también. ¿Se puede vivir de la fotografía? Bueno, yo tengo que reconocer que en mi caso entre comillas no es que viva ahí holgadamente y con grandes lujos. O sea, vivo justo para poder llegar a fin de mes. Tiene que ver mucho con esto también el tipo de fotografía que yo hago. Es que evidentemente yo no, como quien dice, no opto a un gran público porque en fotografía digamos es como quien dice más de un soncillos de ver como quien dice como en las típicas trastiendas. Lo veo más es que en la propia hay como gigantes. ¿Y por qué es tu público? Suele ser gente que tiene un fondo muy bizarro también. No con esto quiero decir que hay esta parte como oscura ni nada sino que suele ser gente bastante echada para adelante. ¿Sabes? O sea, como valiente son ahí, ¿no? Tengo muchos ejemplos de fotos que cuando la veo me mueven mucho pero por la persona por quien está, ¿no? Porque me parece que está haciendo un ejercicio de valentía de la hostia. por la expresión. Carmen, una amiga mía que de repente le da falta un pecho ¿Sabes? Por un timor que tuvo. En este caso para ella fue, digamos, un shock enorme en su vida incluso de hasta el punto que después de que la expresión ahora pone en su pecho sus hijos todavía no habían visto ni su proceso ni haya desnuda. Me parece una obra extraordinaria. Entonces en este caso me parece muy importante tanto, digamos, no para la acción en sí o por la acción en sí sino por cómo le está sanando a esa persona que le ha creído tan valiente que está haciendo y después además cómo se empodera porque cuando se veía alucinó en colores de cómo se veía además de fuerte y de guapa y de todo y aparte de eso a toda la gente que pueda afectar esa foto le ayudó mucho sí, seguro integra muchas cosas es una obra de arte que tiene muchísima potencia entonces en este caso si te das cuenta eso es justo lo que hablábamos sí, seguro que hay miles de fotos que hablan de esto pero ¿cómo hablan de esto? normalmente hablan de esto de una manera desde la pena o desde no sé cómo decirlo o como haciendo mucha herida sobre esto creo que es como un poco la parte esta como llamarlo como de prensa amarilla entonces en este caso me parece que de repente coger ese tema de una manera delicada y no solo tratarlo de una manera delicada que es lo que normalmente se podría hacer con ello que es como deberíamos de empezar sin nada más convertir a esa persona que se empodere y pensar además de tu estudio diciendo coño si es que me cambió la jugada para esto pues imagínate para mí de eso va a dar sin duda mira el nombre de una foto es impresionante eso me lleva a decir oye no se te ha ocurrido todo ese proceso creativo que te lleva hasta la foto porque claro cada foto es un proceso diferente de alguna manera cogerlo seleccionarlo y publicarlo o sea publicarlo y mantenerlo para que alguien algún día publique cada proceso de cada foto sí que ha habido cosas que digamos se veía en la propia exposición o donde fuese mostrarse normalmente yo no suelo colgar tampoco la fotografía sobre la pared viene acompañada con que hice no sé cómo llamarlo como una instalación ¿vale? entonces en este caso sí que dejo que se vean esas cosas igual cuelgo los bocetos o cuelgo partes o cuelgo en este caso las alas esas que iban detrás de la modelo de las que se hablaba desde cartón y la cuelgo para que lo vea la gente también yo tengo que reconocer que en mi caso a mí no me importa mucho lo que piensen pero sí que es verdad que también es para quitar peso aparte esta de que piensen que todo es Photoshop eso para mí es importante porque a mí me parece que no desmerece nada la foto porque la hayan hecho Photoshop o no me da igual el tipo de foto eso es pero me da pena cuando ves todo el trabajo caído detrás y ese esfuerzo no se ve porque piensan ah pues te ha metido las alas con Photoshop y dices que pena hombre ¿sabes? y es como una vez cuando lo ven de repente notan esa lo que decíamos esa grandeza de decir joder mira lo que se ha currado este hombre para hacer esta foto y todo cobra sentido eso eso es lo que digo que sería bueno de alguna manera mantenerlo mantenerlo ahí archivado porque dice mucho concretamente me la trae a la corazón esta foto de la que estamos hablando de esta amiga tuya que es increíble esa foto ¿cuánto vale una foto tuya? pues normalmente digamos yo tengo como algo que llamo mini sesiones que digamos implicaría que vengas a la nave y estemos ahí tomando el café un rato charlando un poco viendo cómo vamos a proponer un tema y esto suelen ser unos 150 euros nada más espera y después tengo como las fotos que hemos visto ya más grandes más elaboradas que suelen rondar unos 500 euros una cosa así no soy como quien dice caro no 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 lo digo porque seguramente que habrá gente que dirá bueno a mí me gustaría que vengas de hacer alguna foto pero debe cobrar un pastizal no sé qué yo también pensaba que iba a cobrar un pastizal ¿lo ves? me parece que cobras muy poco porque si te comparo todo ese proceso que me has contado pues a lo mejor con un pintor o sea que a mí me diga un pintor que hace un cuadro por 500 euros no bueno no el que menos cobra cobra mucho más sí porque cuántos años dices que llevas la fotografía de 20 y pico o sea coges un pintor de 20 y pico años y o sea que fíjate qué gracioso mira me alegro haber hecho esa pregunta pues sí la verdad que sí porque es algo de lo que yo nunca habéis hablado fíjate yo últimamente lo primero que hablo es de dinero bien tengo que empezar yo también a coger un poco el tromano de pernos fíjate porque en este caso además sí se justifica pero claro estás hablando de una obra de arte como esta y ya uno me dice wow es que eso puede ser tremendo o sea cómo voy a pedirle a Mike que me haga una foto y me ha respondido y me ha respondido en seguida qué regalo más bonito se le puede hacer a alguien que vamos a hacer una foto pero de estas de las que hace Mike de verdad o sea nosotros además es todo un proceso vital o sea es toda una historia a ver si ponemos de moda en hacer regales fotos por navidad o por el cumpleaños o por lo que sea es un buen regalo sin duda oye y original y fantástico yo te quería preguntar bueno partiendo de la base de que el arte es subjetivo y tratar de hacer una clasificación de fútbol de los mejores artistas todo esto para mí no tiene ningún sentido ¿no? ¿qué opinas de la polémica que hubo en Cantabria con las obras de Ocuda pagadas por el gobierno de Cantabria y la polémica que hubo ahí tú ¿cuál es tu opinión? yo ahí lo único que yo te voy a valorar es cómo se hicieron las cosas pero también da igual que digamos a ver recordemos ahora que nos están moliendo ¿qué pasó? hagamos una chica sí, bueno más o menos ¿quién es Ocuda? ¿qué pasó? Ocuda es un grafitero cántabro internacional que enseña su arte en todo el mundo que pintó un faro en ajo con dinero pagado con diputación luego creo que ha hecho alguna cosita eso hubo polémica hubo polémica por la cómo destinamos nuestros impuestos a estas cosas entre paréntesis ahora es el sitio más visitado de la costa ahora es la esfinge de Egipto ¿a qué se le ocurrió? sí, sí entonces tu pregunta va en qué sentido mi pregunta va en qué opinas tú de la polémica que hubo porque de los dineros de todos se destinen a ese tipo de arte o a ese artista completamente o a la gente que decía que feo es bueno yo que veo hay varias partes a tratar la primera esto de que de repente yo opino si me gusta bueno eso es internamente total ¿por qué? porque hay mucha de la gente que le puede gustar o no y bueno al final como que bien lo has dicho ha sido un reclamo turístico por ejemplo y va a tener una envergadura enorme para ese pueblo yo no soy el presidente de Cantabria o sea lo que yo opino digo y yo lo que veo yo lo que veo realmente digamos cómo se destino eso pero no que se destines ese dinero a arte o hacer lo que fuese una acción sino que ese dinero para mí se podía haber digamos diversificado se podía haber lanzado a muchos ámbitos diferentes porque hay muchos artistas en esta tierra me parece que es una pena el que igual que me parecería que va a suceder siempre pero esta parte siempre de que agarremos a alguien y le pongamos una empresa y le dejemos y esa persona al final sin quererlo se convierta en un efecto tapa caspa para las nuevas para las nuevas generaciones que no pueden ascender claro porque quieres pagarle a una persona que tiene un caché alto creo que de 30.000 euros ¿no? si no recuerdo o lo así no me acuerdo con el cual es lo de menos o más o mucho más pero si ha funcionado pero al final o sea es un tema tan complejo y podríamos seguir y seguir y seguir porque como veis en estas conversaciones nos podemos convertir en personajes eternos porque cuando contamos con un buen invitado que nos puede ayudar a desempañar la cantidad de matices que se nos escapan en su profesión y en sus actividades podemos sentar mucho tiempo y luego volveremos a retomar en el set con los cócteles y que Oscar lo sabe y nos cuente también con el amistro por ahora muchas gracias tengo que despedirlo de verdad Enrique una maravilla muchas gracias yo también la verdad que un placer estar aquí con nosotros charlando la verdad que hayas hecho preguntas inteligentes porque yo tengo que aprender a hacer pero bueno de verdad muchas gracias me agrada porque si se consigue en este viaje en esta asimiladura una vez más que una nueva actividad la podamos hacer que se llegue al lado público mucha gente te va a agradecer estos diseños que nos has dado sobre la fotografía como prepararlo porque eso nos hace pensar y por lo tanto nos has hecho más que nada Muchísimas gracias Muchas gracias señores continuamos con este viaje a Nicolás Bueno y en este viaje a ninguna parte hemos llegado a esa sección nueva que nos tiene a todos encantados que la hacemos con Oscar aquí de la Solía porque en este caso Oscar nos va a dar su interpretación y nos lo va a justificar evidentemente también de nuestro invitado de hoy que os acordáis hemos estado hablando sobre la fotografía May así que es el momento de pasarle los trastos de matar siguiendo el símil taurino a Oscar Tengo que decirte varias cosas la primera que no conocía a la gran persona que hay aquí hoy y escucharle la verdad que bueno me ha hecho gastar un bolígrafo en un momentito al final es un poco me he identificado muchas cosas con él de la que hablábamos buscaba cosas de él y buscaba un poco esa conexión que queremos hacer en esto y había cosas que me llamaban la atención una que él se presenta en Instagram Chectamanaco y dice seamos tormenta niebla y tierra húmeda libres salvajes y creador de futuras primaveras me ha hecho pensar en un cóctel en cuatro ingredientes sencillos el primer ingrediente historia el segundo migrante el tercero maichac el cuarto proceso creativo vamos a coger una coctelera y vamos a ir metiendo primero hielo vamos a hacerlo todos los cócteles yo siempre digo que hay que hacerlos en frío hay que pensar tiene que ser algo no tienes que ser de sangre caliente para hacerle sino que esto es arte él decía que necesita tiempo hablamos de la primera parte de historia historia de maichac Venezuela Venezuela en un cóctel el ron diplomático un ron de Venezuela que además tiene muchos matices sobre lo que él ha dicho es un ron que se elabora con pasión es un ron familiar se hace en familia y además tiene algo muy chulo que utiliza métodos modernos a la vez que tradicionales junta muchas cosas que es un poquito lo que yo creo que hemos visto de él que hace demasiadas cosas geniales todas utiliza esa parte moderna tradicional la vamos a llevar a la copa a través de 5 centilitros esa parte importante de de historia que claro si ponemos un ron de Venezuela tenemos que irnos a la fruta tenemos que poner ese punto de Venezuela de fruta nos vamos a ir a algo que además se me asemeja mucho a él y que es muy de Venezuela que es la mandarina ¿cierto? esa mandarina que además nos va a aportar muchos matices pero sobre todo que viene de Venezuela como él y que es un un producto que tiene estaciones igual que él va pasando por etapas lo mismo hace unas cosas que otras y a mí me venía un poco esa parte es la estación que vamos a llevar a través de 2 centilitros de mandarina ahí tenemos la historia metida en la coctelera claro el labrado que es de Venezuela ha venido a España esa parte migrante y esa parte que se hay una conexión que él ha dicho que a mí me ha venido rápidamente un vino dulce un vino donde unas uvas pasas se secan al sol necesita tiempo él ha dicho que necesita tiempo para hacer sus obras un vino de Pedro Ximénez es la parte de España esa parte de uvas pasas que necesita tiempo para elaborarse vamos a poner 2 centilitros de esa parte nuestra de migrante de paciencia de tiempo él ha hablado de que hace muchas cosas y hay un ingrediente que a mí me apasiona en coctelería que pasa un poco por eso le puedes usar en polvo le puedes usar como aceite le puedes usar seco además tiene algo picante tiene fuerza que es el jengibre yo toda esa parte tuya la llevaría en un concepto de jengibre a la copa jengibre además con unas notas picantes fuerza versatilidad diferenciación cuando juntas todo eso lo metes en la coctelera igual que tú preparas la cámara preparas todo lo que haces en la coctelera lo que vamos a hacer es buscar ese ir hacia ese proceso creativo que va a ser la última parte vamos a moverlo un poquito vamos a buscar la mezcla para echarla en un vaso con mucho hielo antes hablábamos de esa parte fría esa parte fresca esa parte del caribe de venezuela un coctel con matices marrones oscuros como las obras que se pueden ver las fotos que se pueden ver en su instagram que tiene esa parte de oscuridad esa parte como él dice en el instagram de niebla de tierra húmeda ese color a tierra que vamos a acabar con el proceso creativo para mí ese proceso creativo lo vamos a llevar a través de las burbujas un ginger ale esa parte de burbuja que va a ser la que todas esas burbujas en un cóctel se van a unir para darle sentido a todo lo que hemos hecho vamos a poner la parte superior con esa parte de burbuja de frescor de unión de toda esa parte creativa vamos a acabar con una pajita en este caso una pajita de caña sostenible buscando la parte de sostenibilidad de Venezuela vamos a buscar el verde de la tierra vamos a buscar esa parte también que nos inspire que nos diga cosas la parte de fruta de color y la parte de la mandarina en este caso de una naranja deshidratada y esto para mí sería lo que ha sido hoy lo que hemos hablado maichar un cóctel de cuatro ingresos de la coctelería superas nuestras expectativas yo siempre digo que la coctelería es como una obra de arte tienes que prepararte muchísimo durante mucho tiempo y conocer muchas cosas para llegar a hacer algo en un momento que dure el instante entonces hay muchos nexos de unión en todo esto hoy en este viaje se ha juntado el arte con el arte del congelero con el arte del artista también que es el señor del programa bueno nos estamos viendo en este viaje a ninguna parte gracias por estar gracias amigo impresionante me ha encantado joder qué bonito la historia qué bonito al final lo que hablábamos el otro día cuando haces un cóctel es conectar con lógica no, no es juntar con lógica con lógica que rico está esto